Un parque destinado a la recreación de niños se ha convertido en una seria preocupación para sus autoridades, lugar que viene siendo ocupado por personas de malvivir. Esperan que las autoridades tomen cartas en el asunto y continúen la ejecución de esta obra de reestructuración. Y al lado de esta plataforma se encuentra cantinas de mala muerte, gente de malvivir, encima las mismas vecinas que están al costado del parque prestan su casa para que estos delincuentes roban en el mercado. Las señoras lamentablemente prestan la casa para que los señores entren corriendo, se cambien de polo y salgan como si nada. Este espacio que pretende ser recuperado tiene ya un presupuesto aprobado a la fecha. Sin embargo, las obras han sido paralizadas momentáneamente y su alcalde vecinal viene pidiendo se tomen las medidas para reiniciar los trabajos y buscar la tranquilidad de la población. Ya existe un expediente técnico, la obra ya se comenzó. Le comento que ese parque tenía unas bancas que realmente servían solamente para los señores que salen de las cantinas. Lo que se va a tratar de hacer ahí, pues, es esto, dar un nuevo cambio. Solamente va a ser área verde totalmente. Se va a colocar estos tres, dos juegos nuevos más. Los juegos que se encuentran ahí se van a dar mantenimiento. Y se va, de todas maneras, a cerrar todo el perino que prácticamente ellos utilizaban para hacer sus polladas, nada, con puro delincuentes. Todo eso se va a cerrar. Y ese es el cambio que se va a dar. Muy fuera de ello vamos a poner dos lámparas para la iluminación en cuanto a la noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video.